Atención, Noticias Caracol se reafirma, respuesta a Petro sobre apoyo de narco a su campaña. El medio reaccionó ante el pedido de rectificación que hizo el presidente de Colombia acerca del informe elaborado por el periodista Ricardo Calderón. Noticias Caracol emitió en la noche el domingo 13 de agosto de 2023 una nota en la que contó cómo Sandra Navarro Trujillo, esposa del narcotraficante Juan Carlos López Macías alias El Sobrino, coordinó en su casa de Yopal Casanare eventos proselitistas a favor de la aspiración de Gustavo Petro, debido a que según actas ella pertenecía al partido de Colombia Humana. En consecuencia, el jefe de estado reaccionó mediante una seguidilla de mensajes en Twitter asegurando que la información era falsa y exigió que se rectificara porque, según él, nunca recibió dineros en el casanare, pese a que el informe no hablaba de aportes directos. Además, el gobernante dijo que el 24 de febrero de 2023 su partido denunció presuntas infiltraciones pese a que el noticiero hablaba de hechos ocurridos en 2022 en la época de las elecciones. Frente a la desatinada defensa del presidente, que incluso confundió a los nombres publicados por el medio, Noticias Caracol le respondió aclarándole que no había nada que rectificar. Respuesta de Noticias Caracol a Gustavo Petro. El noticiero se pronunció con tres puntos en los que le aclaró el mandatario de que se trató el informe, pues el medio consideró que el gobernante estaba confundido. Sobre esta reacción del presidente Gustavo Petro, Noticias Caracol se reafirman varias cosas, se dijo en principio. Luego vinieron los tres puntos. Primero, el informe cuenta que el presidente Petro nunca estuvo reuniones en la casa de alias el sobrino narco capturado que apoyó la campaña en Casanare. Segundo, el jefe de estado en su extenso trino niega tajantemente señalamientos de posible recepción de aportes de dudosa procedencia en el Casanare. En el reportaje, el coordinador político de Colombia Oman en Casanare, Fabio Vargas, es quien explícitamente habla en una reunión que hubo aportes por parte de la esposa y la cuñada del narcotraficante. Tercero, el presidente habla de Sonia Bernal como la coordinadora real de la campaña en Casanare, pero Noticias Caracol habló siempre de Sandra Navarro, esposa de alias el sobrino, como integrante de la campaña en ese departamento, hecho que está soportado en documentos que mostramos y que hace parte del mismo movimiento. Finalmente, el informativo le reiteró a Gustavo Petro que Colombia Oman ha hablado de la posible infiltración de mafiosos a través de un documento de este año y no del pasado cuando ocurrió la reunión política en plena campaña presidencial. Entretanto, Colombia Oman anunció rueda de prensa en Yopal para aclarar lo ocurrido con alias el sobrino, actualmente condenado a 15 años de prisión por narcotráfico, pues fue capturado días después en la misma casa de Yopal donde se organizó el cierre de campaña con cantantes y líderes regionales.